¿Qué es el balance de las elecciones? Y también desde antes y bueno somos la fuerza que ha crecido más en representación como digo multiplicado por tres y eso yo creo que son resultados más que satisfactorios y que son síntomas de que Linares ha decidido que haya un cambio político que el cambio que gire que esta situación gire que no podemos continuar así y que son otras personas las que deben dirigir la política de la ciudad. Bueno nosotros en lo que respecta a pactos de gobierno o cualquier tipo de acuerdo ahora mismo no estamos en disposición de poder ni siquiera plantearlo puesto que ahora mismo lo que estamos es todavía el momento del análisis, el momento de estudiar todas las posibilidades de ver cuáles son las soluciones que nosotros podemos plantear. Creemos que estamos en una situación en la que nosotros somos los que podemos plantear y bueno como saben el partido eminentemente asambleario ahora mismo pues no hay ningún posicionamiento que pueda dirigir la política ni en materia de pactos ni en ningún tipo de acuerdo. Gracias.